Nace realmente hace tres años y nace a través de la investigación que se está realizando aquí. Y una vez que tuvimos esto ordenado, entendimos que la mejor manera de codificar el diseño era entender lo que el diseño hace. Nosotros lo que hemos querido es mostrar la realidad de lo que el diseño tiene capacidad de hacer y como herramienta para mejorar el mundo en el que estamos viviendo. Y a partir de aquí queríamos que esta investigación llegara a toda la ciudadanía para expresar y entender lo que realmente el diseño está haciendo para la sociedad. Nace llega de unas conversaciones y unas propuestas de la Escuela Lisaba al Museo. Ellos nos proponen, nos cuentan su investigación en esta línea que coincide plenamente con nuestra reflexión crítica. ¿Qué es el diseño? Tiene que ser el diseño y cuál es el rol del diseñador en la actualidad y en el futuro. El diseño tiene capacidad de hacer entender y la sociedad lo que necesita es entender. Esto es lo que aprendemos en la exposición a través de 15 preguntas. Las preguntas se responden con 15 proyectos de diseñadores tanto locales como internacionales que nos llevan un poco a la reflexión. Es una exposición muy interactiva donde el ciudadano además puede compartir sus opiniones generando además un conocimiento totalmente colectivo. Unas son muy próximas, otras son más científicas, pero en realidad el nexo es el mismo. Es decir, cómo usamos el mundo que tenemos a nuestro alrededor si queremos que este mundo persevera, nos dure y todos podamos vivir mejor. Lisaba es ahora recogiendo los temas de las escuelas de diseño en Barcelona y estamos hablando de cómo la escuelas de diseño puede reactivar a la SDG y los objetivos de desarrollo de sostenibilidad. Estamos discutiendo cómo podemos mejor abordar los objetivos de sostenibilidad de las escuelas de las escuelas de las escuelas de las escuelas, de las escuelas de diseño y de las escuelas. Muy fuerte, activo liderazgo, que todos estos personas que están muy ocupados y están trabajando en sus propios propios de diseño y van a dejar todo lo que están haciendo y van a aparecer. Porque Lisaba dijo que queremos convencer esta conversación. Esa es una situación muy complicada porque todos tenemos la opinión. Entonces, tú tienes los líderes en esa sala. Si la design puede alignarse en la escuelas de diseño, hacer la presencia humana en la tierra, eso es una cosa muy significativa. Reflexionar, debatir y acabar con una declaración que muestre de qué manera el diseño puede impactar en la sociedad, mejorar el mundo, yo creo que para nosotros es emocionante.